Me encanta siempre tenerla de invitada, la señora Sarita Mancilla, porque de verdad es un placer disfrutar de su aire positivo, de todas las noticias buenas que siempre nos trae, fomentando la lectura en los niños. Y es que se viene una feria entre libros, desde este martes 20 de diciembre hasta el 23. Una buena opción es regalar un libro y conversábamos nosotros, extra cámara, el tema de lo importante que es saberlo leer y que lo compartan entre los niños. Señora Sarita, coméntenos todo. Bueno, muy buenos días, aquí feliz siempre de estar en Bolivisión, encantada, sobre todo con las entrevistas y anunciando siempre cosas hermosas. En este caso, bueno, la Navidad, el nacimiento del niño Jesús, estamos conmemorando. Y para eso, bueno, qué mejor recordar, recordarnos de los niños, y no solamente de los niños, sino también de los grandes. ¿Qué les vamos a regalar en esta Navidad? En esta Navidad, nosotros proponemos como Cámara del Libro y sus 30 asociados, libros, libros, ¿por qué? No solamente porque es algo que te puede acompañar durante todo el año, sino también porque si lo regalamos entre la familia, es una oportunidad para tener un tema de conversación durante todo el año. Estábamos justamente conversando, que no es el ejemplo, digamos, los padres que leen, o ves a la mamá o la tía que está leyendo, no, cuando el hábito de la lectura, el secreto se realiza de quién le lee el libro y cómo se lo lee. Puede ser cualquier persona en la casa, desde las abuelas, los tíos, un hermano, bueno, el papá y la mamá. Obviamente son los indicados con los más chiquititos, especialmente los padres, antes que el niño se vuelva a dormir. ¿Cómo comienza la lectura y cómo se lo cuenta para que ese niño comience a volar con su imaginación? Entonces se pone a pensar y dice, esto debe ser muy lindo, leer un libro, porque si mi mamá, mi papá se entusiasman tanto cuando me leen, y cuando él aprende a leer, empieza a descubrir lo maravilloso que es encontrarse en ese mundo fantástico de la lectura. Hacer como práctica es bueno, eso que está diciendo, unas terapias de leer, tal vez en familia, de leer en grupo también, y bueno, cada uno va teniendo su espacio de lectura para que así se pueda ver las diferentes interpretaciones o modo de contar esta historia. Bueno, es lo mismo, mis hijos, en mi casa cada rato me muestran en el iPhone, en el aparatito ese que te muestran, y dicen, mira lo que me mandaron, mira lo que me mandaron, bueno, está bien. Otra forma de compartir es con los libros, mira este párrafo, leíste esa parte que te gusta, o la leen en la mesa. Bueno, entonces, eso, queremos proponerle, compren un libro, y un libro original, porque también eso tenemos que ayudar. Es una persona. Ay, sí, y original, porque viene directamente de la imprenta del autor, no es fotocopiado, y por lo tanto ayudan a esa persona para que pueda promover sus obras literarias. Desde hoy día, en la manzana 1, a partir de las, vamos a comenzar hoy día a las 6, 7 de la tarde, pero en realidad vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, hasta el día viernes. Así que aprovechen, van a ver una cantidad de libros bellísimos para que ustedes ya tengan... Para todo público, para todo. Para todo, para todo público, desde niños, adultos, ahora hay tantas obras, vayan averiguando, nosotros también les vamos a decir, ahí mismo en la manzana 1, cuando vayan a comprar, qué obras son las novedosas, porque siempre, incluso ahora, de muchas obras literarias, sacan películas, y películas lindísimas. Entonces, para los tradicionales, para los niños, los cuentos, ahí vemos Benjamín, la Cenicienta... Benjamín, ¿cómo anda la saga de hoy? Anda, bueno, les cuento que ya estoy escribiendo, porque ya meritaba, ¿no?, que salga el sexto libro. También estamos avanzando con el tercer libro ilustrado, con la ilustradora Lara Sabatier. Así que, bueno, todos poniéndole empeño, porque al final la lectura no solamente te ayuda a aprender a pensar, sino es algo que te acompaña siempre, podés llevarlo donde quieras, es un amigo especial, y cómo distrae, cómo te... Además, disfrutas tanto cuánta gente se quiere llegar a su casa y antes de echarse a dormir, agarrar su libro y ver cómo anda la acción. Es, pues, maravilloso, pero bueno, es algo que solamente el que lo descubre y sabe... Exactamente lo vive. Lo puede vivir y se puede transportar. Usted puede leer un capítulo diario, por ejemplo, como las novelas que se ven. Exactamente. Y uno lo puede hacer a través de su libro y se va a transportar solito. Señora Sarita, gracias. Ya sabe, entonces, usted una buena opción que vaya a esta feria navideña, donde va a encontrar libros, donde va a encontrar una buena opción para regalar en esta Navidad. Y que sean originales. Así que nos vemos a partir de hoy día en La Manzana 1 hasta el viernes. ¡Feliz Navidad! Gracias, señora Sarita, gracias.